¿Correrías a tu esposo si desde hace varios años no trabaja y tú te haces cargo de todos los gastos? Sí, porque es mejor estar sola que con una persona que no te apoya en absolutamente nada. Pues sí, porque no está aportando nada y pues es como un mantenido. Sí, porque no es justo que yo esté trabajando, yo esté dando todo y él no aporte nada. Y no lo valora. Bueno, pues mi marido es un mueble, ese es el tema. Pues tal y cual, así es. Yo te juro que cuando leímos, ay Dios santo, está como muy fuerte. A ver, Amelia, Amalia, perdón, y yo dale con Amelia. A ver, Amelia, tú tampoco trabajas. Sí, Rocío, yo me dedico a vender lo que es bisutería. No sé por qué mi mamá venga a hablar de mí. ¿Sí me ayudó? Sí me ayudó, no lo niego, me ayudó con mis dos partos. Me fue mal con el papá de mis hijas, pero ella se empeña siempre a estar molestándome tanto a mí como a mi papá. Ya me cansé, ya me cansé, pero ella por dar aspecto y con la gente dice otras cosas que no son. Siempre dice que nos mantiene a mí y a mi padre, ¿sí? Ella nunca quiso ayudarme con mis hijas en cuidarlas para que yo trabajara. Ella siempre me decía, tienes que vender. No es mentira, mentira, mentira. Siempre quieres quedar con la gente bien, siempre, toda la vida. Siendo honestas, tampoco era su obligación. Pues no, no, yo lo sé, pero ella siempre me decía, te pongo un negocio y esto, pero yo no sé por qué viene a decir eso. Entonces sí haces tu luchita y trabajas. Claro, no creo que ella me esté manteniendo a esta edad. Tus hijas, ¿quién las mantiene? ¿Quién paga su manutención, su escuela? Yo. Tú solita, no tu mamá, mi vida, fui yo. Me ayudaste, me ayudaste. Y sigo ahorita porque de repente vendes, de repente no vendes y cuando no tienes yo te tengo que aportar. A ella lo que le importa más es el dinero. Toda su vida siempre ha sido así. O sea, ella siempre ha visto por ella. Pero siempre ha trabajado. Sí, sí trabajó, sí, yo no niego, pero su ambición siempre ha sido el dinero. Y ahora que mi padre está grande y enfermo, lo quiere sacar de la casa. ¿De qué está enfermo? Él está padeciendo la próstata. Ok. De hecho me dice que yo lo vea porque es mi responsabilidad, tanto su hijo como ella, no les importa. Yo paso pena. O sea, sí es tu responsabilidad, pero también es tu responsabilidad de tu hermano. Yo lo apoyo, Rocio, porque a mi padre lo amo. A mi padre lo amo. Ni me volteé a saber así que no lo digo yo. O sea, a ver, Mario. No. Es que me volteé a ver así como diciendo, ya, pues ya no voy a decir nada. Pero es lo que dice la ley, lo que dice. O sea, es responsabilidad de los hijos, pero también en ese caso del cónyuge, ¿no? Sí, dura, let, set, legs. La ley es dura, pero es la ley. Aquí el punto es que ya hay un artículo expreso que habla sobre la manutención que le tienen que dar los hijos a los padres cuando ellos empiecen a perecer. Es decir, el adulto mayor en la Ciudad de México empieza a los 60 años y posteriormente empiezan las ayudas que da todo el gobierno. Pero en este momento los hijos son los principales encargados de mantenerlos. Si el adulto mayor aún es productivo, todavía no estaría en derecho de exigirlo. Pero en el momento el que ya no puede ser productivo, podrá acceder a este derecho por todo el tiempo que se le dio una manutención a los hijos y es ya algo expreso en nuestra ley. Así es. Y si fuera al revés, imagínese, ahorita defienden mucho a los hombres. O sea, si fuera al revés, uno golpeada, maltratada, engañada y que no trabaja. No, no, para nada. No, no, no. A ver, Mario. Aquí el punto es que para que la autoridad sepa hay que denunciar. En el momento en el que fuimos violentadas, en el que fuimos golpeadas, vejadas, se debe haber denunciado en ese momento. Hay delitos que van prescribiendo. Ahorita pareciera como una queja porque sé que me van a quitar algo. Y lo entiendo, cuando viene esta disolución del vínculo, no quiero perder mi patrimonio. Pero en el futuro va a tener que ser así y eso para algunas personas es difícil. Aquellos momentos en los que se les violentó debió haberse denunciado. Ahora me preocupa porque la ley busca la dignificación de la persona humana y aquí no podemos seguir tratando a una persona como si fuera un mueble o como si no fuera nada. Y eso ahora la pone usted a una posición vulnerable porque está violentando a una persona. Entonces, no solo eso, va a caer en una posición vulnerada por la violencia que está generando en su casa. Y es que es violencia psicológica. Yo le pedí que se fuera. No quiso irse. ¿Pero por qué? Justo pedirle que se fuera es violencia. ¿Por qué ella lo quiere correr? Pedirle a una persona, vete, es violencia porque nuestra ley, la ley de cultura cívica y nuestro código civil nos pide que vivamos en común armonía. Si unas personas ya no pueden convivir, de esto se tiene que enterar la autoridad para que la autoridad dirima las controversias que nosotros no podemos aquejar. Entonces, decirle que se vaya no es la solución, únicamente repercute contra usted. O sea, entonces está todo en mi contra definitivamente. Casi. O sea, no es justo. No es justo, el hombre hasta puede engañar y andar con 20 mujeres. Pero mi padre no fue así. No, o sea, no entiendo. Es que mira, lo que dice tu hija es verdad. O sea, de alguna u otra manera, bien o mal hecho, yo creo que mal hecho, tú lo has provocado. Porque lo has consentido. Entonces, desde el momento en que tú comenzaste a vivir violencia, debiste haberlo denunciado. Ahora, desde el momento en que tú decidiste ser independiente o salir a la calle y ya viste que la relación ya no fluyó, ya no encajó, ya no tenías nada en común con él. Te debiste haber divorciado para que no llegaras a este... Bueno, Rocío, discúlpame, yo no me divorcié, yo no sabía lo de la ley. Yo todavía sabía de que si no está de acuerdo y él no se quiere ir, o sea, ¿en qué momento me voy a divorciar? En el momento en que quiera, siempre y cuando, o sea, cuando existe esta disolución, el juez va a repartir los bienes y absolutamente todos los bienes, los que se hayan hecho dentro del tiempo del matrimonio. Ahora, o sea, este señor no valoró lo que yo hice y hasta compré una casa para no estar pagando renta y esta niña tampoco la valora. Que cuidé a mis nietas en el momento que lo necesita, trabaja cuando quiere, cuando puede. Ah, cuando puede. No es justo. Yo quiero que se vayan de la casa y quiero vender mi casa. Porque siempre me echas tierra a mí. Mira, Rocío. No, no, no es tierra, mamacita. Permíteme. Sé más responsable. Permíteme, sí. Ahorita voy contigo, Mario. Somos dos. Para qué respondes. Mi hermano y yo. Pero ella siempre ha consentido a mi hermano. A mí siempre me ha echado. Yo no sé por qué. Y su hijo es igual que ella. Te voy a decir por qué. Porque vives ahí. Sí, pero somos dos. Yo a mis hijas no le digo. ¿Quién lleva el sustento máximo de la casa? Pues ella. Pero en sus cosas, porque en las mías ya no. ¿Sí? Pero no voy a permitir que esté tratando a mi papá como un malo. Lo pisotea, lo corre a cada rato, lo quiere humillar y la verdad no. Mi padre creo que fue una escapatoria para ella. Creo que ella nunca lo amó. Creo que ella lo ocupó para salir de su casa. No, me amó a tu padre. ¿Cómo? No, no me respetó. ¿Tú siempre dices? No puedes opinar, mi vida, porque ni ha... No, sí lo opino porque yo he vivido contigo. Venías en camino cuando me hizo. Sí, lo opino porque yo he vivido contigo. Y deshizo tu padre. Entonces, no puedes opinarlo. Nada más cuando dice, lo amo. Nada más, siempre es lo que ella dice. Pero nunca he amado a mi padre. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, lo amo? Hace como seis, siete años. Entonces, ¿por qué se lo dice? Cuando mi padre la necesitó, me mandó a mí que yo lo viera. Que ella no era su responsabilidad de verlo por la enfermedad que mi padre tuvo. Porque tuvo o tiene. Bueno, tiene, pero él estuvo con una zona prostática. Ok. Pues vamos a conocer a Luis antes de escuchar a Irene, antes de ir a la pausa comercial y antes de hacer muchas cosas. Qué bueno está este tema, ¿verdad? ¿Cuántas enmiendas y cuántas leyes tenemos que revisar y aprender antes de abrir la boca? Porque la discriminación también es penada y también la violencia psicológica y muchas cosas que nos vamos a enterar. Adelante, por favor, con Luis. Durante muchos años fui proveedor en mi familia. Nunca les faltó nada. Todo lo que hice de trabajando se los di a ellos. Y ahora que perdí mi trabajo, entré en una etapa de depresión y eso a mi esposa no lo he entendido. Lo mucho o poco que gano me lo desprecia. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Triste? Pues triste, confundido, con sentimientos encontrados por esta situación derivada. La pérdida en mi trabajo, como bien sabes, pues fue un poco difícil. ¿Poco? Son 11 años de peregrinar, muertes. Estoy con una depresión terrible. ¿Se te nota? Terrible porque no lo puedo superar. A ver, voy a buscar a tus amigos. Se te nota. Déjame hacer una pausa comercial para no interrumpirte y escucharte atentamente. Estamos aquí para sumar, que les quede claro a todos, a los tres, y hacer lo que nos corresponda. Cada quien ponemos nuestro granito de arena, pero que quede bien clarito. No vamos a transgredir la ley, no podemos hacer nada incorrecto, ni podemos pretender, como que enmendar las cosas, si no es de la forma correcta. ¿Claro? ¿Está clarísimo? ¿A todos? ¿Sí? Así que, Juana, ay Dios, voy a la pausa y regreso para también escuchar a Irene. Irene tiene mucho que decir al respecto porque seguramente usted habrá escuchado del famoso bullying, de la violencia psicológica que se practica hacia las mujeres o hacia los empleados, pero ¿ha escuchado la violencia psicológica hacia los hombres? ¿Qué pasaría si usted fuera caballero o quizá no se está viendo y es un caballero, se queda sin empleo? ¿Dónde les duele más a los hombres? Creo que ahí, ¿no? Es su punto más vulnerable y es cuando más los tenemos que apoyar. ¿Usted qué opina? Público. Voy a la pausa comercial, código QR y regreso.